que tal amigos aquí les traigo un nuevo instruccional en esta ocasión del corrido soy mencho de lenin ramírez la versión original está con guitarras en vivo este yo se las traigo con acordeón al estilo del grupo marca final para mi compa julio que es el acordeonista del grupo es algo más o menos no la sacó idéntica pero espero le sirva está en el tono de la bemol en el acordeón de fa la melodía comienza aquí esa es la primera parte y luego sigue es básicamente lo mismo nomás que en la segunda parte es así pero es básicamente lo mismo esas dos partes quedarían así luego sigue esto hay más o menos no creen que está al 100 es esto se intercalan estos dos este y este no no ¡Gracias! ¿Través? ¿Hacia adentro? Y hacia afuera. Otra vez esto. Explicaré una última vez todo el intro rápidamente y lentamente a la vez. Es así. Bueno amigos, ahí quedamos con el instruccional del corrido de Soy Mencho de Lenin Ramírez originalmente. Aunque tocara el estilo norteño del grupo Marca Final. Espero les haya gustado, que les haya servido. Ya saben, si quieren que suba un corrido o alguna canción, háganmelo saber allá en los comentarios. Yo les estaré leyendo y tomando en cuenta los comentarios para un próximo video. Ahí quedamos viejones.